¡Hola gatitos peluditos y rey gordetes! ¡Ey yo, Gigi! Os vengo a enseñar mis Funko Pop Las Funko Pop ya sabéis lo que son, son esos muñequitos con la cabeza gordota, con los ojos haltones que son muy bonitos y muy graciosos aunque hay algún que otro que mmm... no es muy agradable. Quiero empezar por una de las colecciones que tengo casi completa, porque hay un personaje que no me gusta y no lo voy a comprar o sea que casi completa y si saben alguna más en un futuro, seguramente si son bonitas me las compre porque yo las Funko Pop las compro según si son bonitas o no y esa es la colección de Sailor Moon bien, os las voy a ir enseñando una a una. Las compré en el game ¿vale? hace varios meses y sería esta. Esta es Bunny o Luna o como la que queráis llamar Sailor Moon ¿vale? Estas figuras están muy bien lo único que el precio nunca es agradable porque tampoco es lo que son y si podéis ver aquí veis que tiene un pequeño despilfarro aquí o sea la figura en sí está muy bien pero es lo que digo, que calidad-precio tampoco es lo que es porque tiene aquí el pegote enfócate cámara bueno, es igual ¿qué quiero decir con eso? que las Funko Pops están muy bien si te hace gracia alguna colección ¿vale? lo único que siempre tienen algún defecto y valen unos entre 14 y 16 euros entonces para lo que son son muy caras pero vale la pena tenerlas porque son muy adorables cuando quedan en la estantería mola porque se aguanta con las coletas ¿vale? que no todas las figuras hay que solo se aguantan con una plataforma que en este caso Bunny podría tenerla no sé si se verá pero en el pie tiene un agujerito lo único que como se aguanta con las coletas no necesita peana Venus sí que necesita peana y esta está bastante bien esta no tiene ningún defecto está bien incluso se les puede girar la cabeza que eso no lo he dicho antes y es bastante adorable si la podéis ver Venus y Sailor Moon vienen acompañadas con los gatitos Luna y Artemis si no me equivoco los nombres porque no me acuerdo muy bien y son estos dos luego os enseñaré mejor porque ahora esto es para que lo veáis así más o menos las plataformas para que lo sepáis son estas cosas así que bueno esto creo yo que a veces lo podrían haber hecho un poco más más larguito ¿sabes? y habría sido de agradecer bueno luego tenemos Marte y Júpiter que están muy bien soy muy fan de Júpiter ¿vale? Júpiter es mi favorita desde siempre de Sailor Moon Júpiter ha sido mi favorita y están súper bien y como podéis ver les tengo puestas las plataformas para que esta sí que se necesita la plataforma y se aguante las de Sailor Moon están súper bien lo único que no sé si voy a ser la única que se ha encontrado con esto esta está torcida o sea fijaos en sus piernas ¿vale? está torcido le puse una plataforma y desgraciadamente no hacía ninguna función porque quedaba ¿veis? entonces en la estantería la tengo puesta de otra manera de manera rollo así que se aguanta así torcida y así parece que esté recta y tal pero pero bueno y este el defecto que tiene es aquí detrás está un poco despintado aquí delante está se han pasado la pintura que le sobra aquí delante le falta aquí detrás ¿vale? del pelo me refiero pero por lo demás está perfecta y en las piernas tiene también pintura o sea quien pinte estas figuras por favor que use pinceles más pequeños lo que lo haga de otra manera porque esto es un horror bueno para que veáis el invento que hice de colocarlas ¿veis como está Mercurio? está torcida o sea es la posición que la puse para que se parezca que esté de pie porque he visto así parece que esté de pie las primeras Funkos que me compré fueron estas dos la Distopian Hobbies en figueras y son súper kawaii encima de una de mis series favoritísimas que no he visto el anime me leí el manga y ya con el manga tuve suficiente luego vi unos capítulos del anime pero prácticamente es exactamente igual entonces ya la veré el anime ya lo veré porque no me llama ¿no? pero el manga de verdad me enamoró me hizo llorar fue genial entonces que mejor que tener las Funkos que son geniales esta sin la peana no se aguanta y se cae pero bueno son geniales o sea me encantan tío marinchina.pop.com 2015 pues espero que las de Soul Litter saquen saquen las demás porque solo hay estas dos y no tiene gracia yo quiero todos los personajes de Soul Litter por favor Funko saca dos maldita sea quiero más Funko yo de Soul Litter que son divinos la siguiente Funko que me compré son las de LOL Jinx y Ashe estas también las compré en game y me gustan mucho y sacaron otros personajes no los quise comprar porque básicamente no son personajes que me gusten y solo compro los que me gustan y Jinx es mi favorita en el LOL porque desde que salió esta loca de la cabeza le gusta el rosa el morado y el azul es que lo tiene todo encima usa metralletas chupis divertidas y tiene un tatuaje de nubes que no sé si lo veis o sea los detalles los podéis apreciar vale es que incluso tiene espinas aquí detrás o sea por favor y es la primera Funko que me encuentro que los ojos son de diferente color ¿veis? es que esta figura es gorda tío es genial por favor es genial la última Funko que me compré es la de Snape de Harry Potter que esta la vi antes de comprarme las de Jinx y Ashi ya la había visto pero no sé por qué no la quise comprar porque no me terminaba de gustar las que son de Harry Potter en general no me gusta ninguna aparte de Snape que lo encontré divertido mono y chulo o sea no sé incluso lleva la varita el traje la capa de Snape el traje es azul los detalles están súper bien no tiene ningún desperfecto de color o sea 10 de 10 la figura está de Snape ¿vale? y la de Hagrid que es de tamaño grande y tal y valía 20 euros también la he visto y es chula y algún día la tendré en mi casa algún día algún día llegará que lo tendré en la vitrina con Snape esta es la Funko Pop de Chopper de One Piece que hay más ¿vale? hay Luffy Lau Ace y Chopper los cuatro estos y Chopper lo encontré adorable Luffy me daba un poco de grima Lau por ese entonces que las vi no era un personaje que me llamara la atención y Ace también me daba un poco de grima o sea las caras que les hacen a la Funko dan grima a veces ¿sabes? entonces no las compré pero Chopper sí y lo encontró adorable porque es súper cabezón y es súper gracioso y está súper bien hecho es que incluso tiene el detalle del pendiente este que lleva él aquí y lo encuentro súper chulo y lo tengo puesto con Shirahoshi detrás por el lado y al lado y no sé es muy bonito está súper kawaii es súper boni me gusta mucho Chopper o sea please si sacan más de One Piece quizá me las compres si son chulas si no ni agua pero quien sabe si en un futuro me da un pedazo y las empiezo a coleccionar todas porque esas cosas a mí me pasan que me entran los prontos y los compro todos otras dos puntos que tengo saliendo del anime y de las películas como Harry Potter y tal son Olivia Moore de I Zombie y Harley Quinn de Escuadrón Suicida esta Harley la encuentro chula ¿vale? los detalles de los tatuajes etcétera son bonitos pero estoy buscando la Harley Quinn original que lleva su traje rojo y negro con sus rombos ahí potentorros y no la encuentro o sea el día que la encuentre va a estar aquí porque la Harley Quinn de Escuadrón Suicida me hace gracia pero donde esté la original que se quite lo demás o sea esta innovación modernista bueno no está mal pero me gusta más la otra Harley y Olivia Moore es de la serie I Zombie que no sé si se lo habéis visto esta serie de verdad 100% recomendada o sea nunca pensé que me encontraría con su Funko o sea la serie la vi este año y encontrar el Funko fue en plan de oh my god por favor es amazing necesito este Funko dámelo y tal cual lo vi y lo compré o sea esto está comiéndose un cerebro con tabasco o sea es que por favor es sublime es sublime tío o sea de 10 la Funko esta creo que es de las que más me gusta de todas las Funko que tengo creo que Olivia Moore es la que más me gusta porque nunca me esperaba encontrarla de verdad nunca me esperaba encontrarla y la encuentro super bonita el efecto este de los ojos así rollo zombie es brutal o sea y mira que la Funko es super sencilla pero es porque la serie me gustó y estoy esperando ya la tercera temporada si no me equivoco la estoy deseando ya por favor que llegue el día necesito ver más series de estas de zombie please sublime me encanta 10 de 10 y para acabar quiero enseñaros unas Funkos que son diferentes pero también es de la marca Funko y sé que hay del LOL creo que hay del Overwatch hay de Naruto me parece y no sé hay de algunas de algunas series más así aleatorias y son estas cajitas ¿vale? que te vienen figuras aleatorias y valen 6 euros están bien las vendían en game ahora no sé si las deben vender están bien yo las compré compré unas cuartas ¿vale? porque de las compré la mitad me salieron repetidas ¿vale? o sea aquí te sale una probabilidad de los que te pueden tocar pues a mí desgraciadamente me tocan los que menos me gustan me tocó uno que es un personaje que no me entusiasma ¿vale? pero la Funko esta es súper bonito Brown tío es muy bonito o sea no es un personaje que me guste incluso si juega contra mí le tengo tirria pero mirad la puerta que viene hecho mirad los detalles mirad los detalles de todo es que no sé lo encuentro súper kawaii de verdad pues este este me tocó dos veces y se lo he regalado a un amigo mío y es que son súper monos tío o sea me hizo mucha gracia con el bigotillo y esas cositas así que tiene este señor muy bonito otra más me salió Leona dos veces esta fue la primera que abrí la primera que me salió o sea es bonitita y está bastante bien pintado o sea están mejor pintadas esta versión de Funkos que la versión normal de Funkos incluso valen menos lo único que sus caras como podéis ver son menos agraciadas que las caras de los Funkos pero bueno y luego para terminar quedan Bynum que su cara va un poco de misma me recuerda un poco a Tomb Raider de los años de la Pico o sea de la Pepa más bien dicho y no sé está guay está guay está guay los pies son graciosos todos tienen los pies así y luego Lux Lux sí que es la única de los personajes que me tocó que me gusta porque la uso pero la figura de esta tampoco es que sea muy agraciada mirad sus cachomanos y todo o sea bueno esto es pasable ¡Gracias! ¡Suscríbete! Bueno y hasta aquí el vídeo porque ya no tengo más Funkos y algún día tendré más y si tengo más hago otro vídeo con los Funkos y ya os los enseñaré. Os dejo mis redes sociales como siempre y os dejo también la página oficial de Funko para que busquéis algún Funko que os guste y a ver si lo encontráis porque es un poco difícil comprar porque me parece que desde la página oficial no se puede. Pero a veces por Amazon o sitios así podéis encontrar las figuras. No sé, no lo he buscado. Yo voy a las tiendas, si me gusta lo veo, lo compro y ya está, ¿sabes? En resumen, suscribíos, dadle a like, comparte el vídeo y nos vemos el próximo día. Así que ¡Adiós! ¡Suscríbete!